La suite de Agilda está equipada con conexión wifi gratuita y ofrece alojamiento en Cabo Frío, a 700 metros del Parque Dunas. Todas las habitaciones del hostal tienen aire acondicionado y televisión. La suite de Agilda queda a 1 kilómetro del Teatro Municipal y a 1,1 kilómetros de la Playa Forte. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!